¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sé que no parece mucho, pero algunos de estos pueblos son famosos por la buena comida Bueno, dudo que este sea famoso por algo más que por el barro y el mal olor Esperaba que ya tuvieras en la sangre la pasión por el espectáculo Actuar, llevar alegría a la gente sencilla no compensa las incomodidades No, la verdad es que no, pero ¿sabes lo que facilitaría las cosas? El adelanto del que hablamos ¿Adelanto? Llegamos con dos días de retraso por tu culpa La próxima vez que quieras pasarlo bien, espero no elijas a la mujer del sheriff ¿Es culpa mía que atraiga tanto a las mujeres? En cuanto al adelanto... ¿Sabes los problemas económicos que tengo? Ya te he adelantado mucho dinero Yo soy la atracción, pagan por verme a mí Esto es un robo, Harry Bueno, llámalo como quieras Algún día tu arrogancia se volverá contra ti Cuando llegue ese día, avísame En el oeste americano Un revólver tocado por el mal Va pasando de mano en mano Cambiando la vida de cuantos lo poseen De origen desconocido Su siniestra leyenda fue creciendo Hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito El gran McDonald Muy bien, señor Dobbs, puede empezar Buenas noches, señoras y señores Ahora, para deleitar sus oídos Recitaré unos versos de la obra inmortal Romeo y Julieta Acto segundo Escena segunda Pero, ¿qué luz es esa que de aquella ventana sale? Es celeste Y Julieta es el sol Elévate, bello sol Y mata a la envidiosa luna ¿Pero qué demonios está diciendo, amigo? He pagado un buen dinero para oírle a él No a ti Bueno, bueno Que vos, su doncella Seáis más hermosa que ella No seáis su doncella Pues es envidiosa Su túnica de vestales verde y enferma Brittany, ¿por qué no cenas conmigo? Hay tantas cosas que podríamos hacer Harry, eres un artista de cuarta En un espectáculo de tercera No podrías hacer mucho por mí Además, no olvides que estás casado La fruta prohibida siempre es la más dulce ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo que vender esto ¿Cuánto me ofrece por él? Un dólar Eh, amigo Esto vale mucho dinero, míralo bien Ha preguntado usted, no yo Esa es mi oferta, si le interesa Que sean dos No tiene inscripción ¿Quién lo hizo? Si quiere mi opinión El diablo en persona ¿Qué significa eso? Trae mala suerte Eso no existe La suerte hay que buscarla No existe No existe ¿Eh? Ha, 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 ha She's only a bird In a gilded cage A beautiful sight To see You may think She's happy And free From care She's not Pensar que pisé tantos escenarios Con los mejores Y ahora solo tengo esto ¿Decías algo, Tops? No hablaba solo, Harry Mira El canto y el drama No es lo que más gusta A esta gente Pero un número de puntería Es algo que sí entienden Vamos, sal y hazlo Y mejor que nunca ¿Crees que notarían la diferencia? And her beauty Was sold For an old Man's gold She's a bird In a gilded cage La señorita Británica Y ahora, señoras y señores Quiero presentarles Acompañado por la adorable Ariane Al insuperable Al rey de los tiradores El Byron de la bala El hombre que nunca falla Harry Pistolas McDonough Gracias, gracias, señoras y señores Y ahora una demostración de puntería sin igual Voy a intentar acertar a seis blancos móviles Si esos paletos supieran que las armas de Harry Están cargadas con perdigones en lugar de balas Lo echarían del pueblo Me dan ganas de contárselo Alguien podría oírte Cualquiera sería capaz de acertar No tiene nada de artista Es un farsante Se trata de un espectáculo ¿Qué tiene de malo? No es honrado Yo creo que en la vida no conviene examinar las cosas Con mucho detenimiento Porque descubriríamos que hasta la rosa más perfecta Tiene una mancha ¿Qué tiene? No... No... ¿Qué tiene? No... 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 ¡Ariadne! ¡Simon! 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 ¡Despierta! ¡La tienda está ardiendo! Con la ayuda de la bella Ariadne, desafiaré a la muerte, intentando atrapar una bala con los dientes. Por favor, por favor, debo pedirle silencio absoluto. He invocado los poderes místicos del lejano oriente. Ariadne, por favor. Puedes disparar, amor mío. Pero antes, por si algo no saliera bien, un beso final. ¿Estás listo? Listo. Listo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Aquí viene el pistolero! ¡A ver si también coges esta! ¡Es la tercera vez que pasa esto! ¡Se acabó! ¡Nunca más volveré a hacer ese truco! ¡Pero Harry! ¡Es el número final! ¡Les encanta! ¡Ni hablar! ¡Harry! ¡Yo podría hacerlo! ¿Tú? ¡Oye! ¡Me parece una buena idea! No dispararán a una mujer. Solo necesitaría un beso más largo para que no se me caiga la bala cuando me la pases. Bueno, podría funcionar. ¡Oh! ¡Estás herida! Me ha debido derrozar algún perdigón. Dobbs, si nos dieras materiales decentes para trabajar de esto, no ocurriría. ¡Britani! ¡Trae el botiquín enseguida! Solo es un rasguño. Estoy bien. Tenemos que poner menos perdigones. Así es muy peligroso. No. Si hacemos eso, podrías fallar algún tiro. Tienes razón, Harry. Desde ahora tendrá más cuidado, ¿verdad? Claro que sí, cariño. Siéntate. ¿Qué ha pasado? Tienes una herida en la muñeca. Cuando piense en lo que podía haberte pasado. Déjame y yo la curaré. Harry, tenemos que pensar en modificar el número final. ¿Ahora? Vete, cielo. Estoy bien. De acuerdo. Eres muy amable. Perdona. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué motivo te arriesgas tanto por él? Porque me necesita. Por lo que he visto, la única persona que le importa a Harry es el mismo. No. En eso estás equivocada. Hay mucha gente que no le entiende. Harry no es como piensas. ¿Te sientes atraída por él? No, no pasa nada. A casi todas les ocurre. ¿Y no te importa? En el mundo hay muchas mujeres. Jóvenes y bellas. Pero él siempre vuelve a mí. Si no hubieras llegado en ese momento, habría muerto. Mira cómo está todo esto. No te preocupes, cariño. No ha sido nada. Es solo un golpe de mala suerte. Debió ser un encargo especial de alguien. Es único. Observe los grabados. El acabado es magistral y además... Puede ahorrarse la charla. ¿Cuánto? Diez dólares. ¿Por qué tan barato? Bueno... Digamos que tengo exceso de género. Pero le garantizo que no encontrará otro igual. ¿Está borracho o está loco? Todo vendido. ¡No! 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 ¿De dónde lo ha sacado? Un imbécil me lo ha vendido por 10 dólares Harry, eso no puede ser Te juro que es verdad Y con esto en la mano no puedo fallar Es absurda Absurda, ¿eh? Ven conmigo Ahora verás Fíjate en esto ¿Ves? Te lo dije Aún no lo entiendo Yo tampoco, ni me lo pregunto Siempre te dije que estaba destinado a hacer algo grande Y es esto ¿Quién es? Soy Harry Harry, ¿qué quieres? Abre la puerta Todavía es de noche Vamos, Dobs, abre la puerta Bueno, ya voy ¿Qué te pasa? ¿Es tan importante como para que me despiertes? ¿Tú crees en el santo grial, Dobs? ¿Ya has estado bebiendo? No ¿Entonces qué quieres? Voy a cambiar el número ¿Qué? Ya me has oído Tú no puedes hacer eso Mira Harry, no Cálmate, Dobs Este es el nuevo número ¿Este? Ya tienes varios revólveres No Están trucados Pero a partir de ahora Vas a presentar el número más asombroso Que se haya visto sobre un escenario Ay, Harry Sé que eres ambicioso Pero quizá estés perdiendo el juicio Si a ti no te importa tu mujer a mí Sí Lo haré así ¿Un revólver de verdad? Sí, con este Harry, eres un artista Juegas con el público Creas una ilusión Pero nunca has sido un buen tirador Hasta ahora Piénsalo Un arma real es muy peligrosa Sé lo que estoy diciendo Con esto no puedo fallar Hola, Brittany No, Harry No, que aún no he dicho nada Sé que quieres utilizarme Y tomarte ciertas libertades Pero puedes ahorrarte el esfuerzo Estoy cansada de tus atenciones Pues cambiarás de idea ¿Sobre qué? Sobre mí ¿Estás seguro? Sí, vas a venir a mí, Brittany Y la cuestión es que quizá yo lo quiera Vaya, puede que haya esperanzas para ti, Harry Prueba con el humor Serías gracioso si no dieras tanta lástima Observa mi número de hoy He visto tus números dentro y fuera de escena Podría sorprenderte Eso sería una novedad Tú no lo sabes Pero vas a ver cómo nace una leyenda No veo nada nuevo en ti No te pierdas el número Este revólver cambiará mi vida Harry, te prohíbo que hagas eso Y las armas trucadas No las necesito Estás loco ¡Harvey! ¡Harvey! Gracias ¿Tú sabías algo de esto? No Va a matar la delante de todo el mundo Señoras y señores La rueda de la muerte La ha matado ¡Aplausos! 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 Gracias. Lo hemos hecho durante años. Y es exactamente lo que no pienso seguir haciendo. Creo que hay algo en esto que no está bien, Harry. Todo está bien. Absolutamente todo está bien. Por primera vez en mi vida la suerte me sonríe. No, esto no es suerte, Harry. Es algo cómodo. ¿Magia? ¿Qué tiene ese revólver para que dispares también? ¿Qué importa? ¿Cuál es la diferencia? ¿No puedes disfrutar de nuestra buena suerte? ¿Qué pasará si la magia desaparece? No se irá. Pero, ¿y si ocurre? ¡Basta! No sigas y déjame a mí ocuparme del número. Yo me encargaré de todo. Está bien, Harry. Como quieras. Camarero. ¡Ay, fíjate, Britán y el público ha llenado la sala otra vez! ¿Y se ha quedado gente fuerte? Sé ver el talento de un artista, recuerda. Yo lo traje. Siempre supe que Harry tenía madera. ¡Nada más verle! ¿Qué significa esto? Nuevos lugares. Nuevos escenarios. Actuaremos en grandes ciudades. Ni expectando volver a ser lo que era. Me alegro mucho por ti. Gracias. Ya ves cómo cambian las cosas. ¿Quién iba a pensar que mi salvador sería Harry McDonacall? La vida nunca deja de darte sorpresas. Gracias. Gracias. Harry, no puedes dejar la trupe. Ya lo he decidido. No encontraré a nadie que te sustituya. Si no puedo ofrecer un buen número final, tendré que cerrar el espectáculo. Ese no es mi problema, Dobs. He sido bueno contigo. Te acogí cuando estabas huyendo por tus deudas de juego. ¡Te enseñé actual! ¡Qué diablos! Yo te di este número. Me enseñaste trucos. Pero con el revólver no los necesito. Con esto, lo que se ve es real. Por favor. Ya soy viejo. Esta trupe es lo que me mantiene vivo. Es todo lo que tengo. Los artistas tenemos que ayudarnos. El espectáculo debe seguir. Eso está claro. Seguirá, pero sin ti. Siempre te traté como a un hijo. Hasta los hijos se van de casa algún día. ¡Oh, Harry! Hola, Britanny. Felicidades por el gran éxito. Supongo que estarás contento. Tengo muchos motivos para estarlo. He estado pensando... ¿Pensando en qué? En tu invitación para cenar. Oh. Dijiste que era un artista de cuarta. ¿Dije yo eso? Ajá. Era un espectáculo de tercera. Las cosas cambian, Harry. El público está loco por ti. Vienen de todas partes a ver al gran McDonagall. ¿Tú también estás loca por mí? Podría ser. ¿De qué te ríes? De ti. ¿De mí? ¿Por qué? Porque eres una oportunista sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a...? No, 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 no te enfades. Me gustan las mujeres que saben lo que quieren. Una cena, ¿eh? Lo pensaré. Eh, chico. ¿Por qué me sigues? ¿Qué es lo que quieres? Vera, no voy a pedirle nada, señor McDonagall. Quiero decirle que es... el mejor tirador que he visto en mi vida. Bien, ya me lo has dicho. Ahora déjame en paz. No me gusta que me sigan mocosos desarrapados. Anda, lárgate. Oh, oh. Lo siento. Sé que el revólver que le vendré... Es el mejor dinero que he gastado en mi vida. ¿Qué? Necesito tres cajas de balas más. ¿Ha venido solo por eso? Sí, solo por eso. ¿Todo marcha bien? Perfecto, como nunca. ¿No le ha ocurrido algo raro últimamente? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo pregunta? Simple curiosidad. Cuídese mucho. Le hemos ayudado hasta donde era posible. ¿Olvidas lo que hizo por nosotros? ¿Qué hay de la gratitud? Nadie ha llegado a lo más alto con la gratitud. No me gusta oírte hablar así. Ya hemos devuelto a Dobs lo que le debíamos. Me he pasado la vida esperando una oportunidad como esta. Sé lo que tengo que hacer. No hay otra forma. Si la hubiera. ¿No crees que la habría evitado? ¿Sabes que con Dobs no iremos a ninguna parte? ¿Es eso lo que quieres? No. Harry, soy tu esposa. Mi lugar está a tu lado. Pero debo decirte que... Me siento muy avergonzada por lo que has hecho. Vaya, siento que sea así. Ya verás cómo se te pasa. El gran McDonagall. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez has pensado en dejar a tu mujer? ¿Por qué lo preguntas? Porque nos iría bien juntos. Parece que no todas tus habilidades se ven en el escenario. Te dije que vendrías a mí, Britanny, y tenía razón. No quiero que te hagas una idea equivocada sobre mí. ¿Qué quieres decir con eso? Que no creas que soy una chica fácil. Los dos sabemos lo que somos. ¿Qué estás pensando? Por fin, las cosas son como quería. ¿Y qué hay de tu mujer? No hables de ella. Estuvo a mi lado cuando no era nadie. Tiene plena fe en mí. Es cariñosa. Leal y... Si eso es lo que quieres, ¿por qué no compras un perro? Ah... No sabía que fueras tan mala. Pero eso me gusta de ti. ¿Sólo eso? Bueno, también otras cosas. ¿Aún no me has contestado? ¿Has pensado en dejarla? Pudiera ser. Entonces creo que debería ayudarte a tomar una decisión. Quería algo que me haga parecer una mujer diferente. Entiendo. Lo que quieres cambiar de estilo, ¿eh? Venga conmigo. Esto es lo mejor para una mujer como usted. ¿Cree usted que un sombrero quizá... Por supuesto que sí. Espere. Pruébese este. Sí. Le sienta de maravilla. Mírese. ¿De verdad me siente bien? Oh, está guapísima. Me lo llevo. ¿Puedo sugerirle algo más? Sí. Recién llegado de París, Francia. Se llama Pasión de Miniro. Significa pasión de medianoche. ¿No es divina? También me lo llevaré. Su marido es un hombre muy afortunado. Sí. Hola, preciosa. No deberías jugar. No se te da muy bien y cuando pierdes tienes que pagar. Nos fiamos de tu palabra, pero te escapaste. Iba a devolveroslo, Angel, te lo juro. Pero antes tenía que ganarlo. Estás insultando a mi inteligencia. Ya te dábamos por perdido y de pronto has empezado a anunciarte. Eres tu peor enemigo, Harry. Ahora parece que le va bien. Quedaoslo. No es suficiente y lo sabes. Tendremos que cobrárnoslo con tu pellejo. Espera, espera, espera. Puedo conseguirlo, pero dadme tiempo. No puede ser. Solo un día más. ¿Cómo lo conseguirás? Pienso hacerlo imposible. Voy a hacer un disparo que nadie ha intentado hasta ahora. Todo el pueblo está apostando. Conozco tus trucos, Gary, y apestan. Esta vez es diferente. ¿Qué es diferente? Ahora acierto a todo aquello a lo que apunto. ¿Estás hablando en serio? Puedes creerme, te pagaré. Puedo apostar. Doble si quieres. Doble contra sencillo. Porque sé que voy a ganar. ¿Y si pierdes, Gary? No podrás pagarme. Solo tienes tu vida. ¿Estás dispuesto a apostártela? Sí, lo está. Bien, Gary, trato hecho. Si ganas, nos iremos y en paz. Pero si no, lo perderás todo. Y quiero decir todo. ¿Lo has entendido? Sí, claro. Muy bien, Gary. Y no intentes volver a escapar. Hasta luego, Gary. Bien, amigos, el dinero sobre la mesa. Dos velas, una bala. Bien apuesta. Vamos, vamos. Vamos. Venga, muchachos. Esto va a ser algo único. Haced las apuestas. Vamos. Apostad. Apostad. Ariadne. Espera. Ha desaparecido el revólver. No lo encuentro. Lo tengo yo. ¿Qué dices? Lo he escondido. Espera. Ven aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde jamás lo encontrarás? ¿Estás loca? ¿Por qué? Porque me has engañado. No te comprendo. Deja a Brittany, Harry. ¿Pero a qué viene esto? ¿Estás imaginando cosas que...? Déjala, Harry. O te juro que no volverás a ver el maldito revólver. Están aquí. Debo dinero a esos tipos. Son peligrosos. Conseguirás que me maten. Me da igual. Prefiero verte muerto antes que con ella. Ariadne, devuélveme el revólver. Devuélvemelo ahora mismo. ¡Quítame las manos de encima! Bien, te diré algo. He apostado todos nuestros ahorros por esto. ¿Y qué ha pasado? ¿Otra promesa rota, Harry? Dijiste que no jugarías más. Con ese revólver no puedo perder. Por favor, dime dónde está. No. No te lo diré. Y no podrás hacer nada. Por favor. Por favor. No. Ariadne. Haré lo que quieras. Pero devuélveme el revólver. Romperás con ella. Te lo juro. Ella no es nada para mí. Solo tú sabes... cómo soy. Siempre has sido la única. Por favor, no me hagas esto. Oh, Harry, ¿de quién? Eres igual que un niño. Nunca he podido negarte nada. por favor. No. 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 No habéis visto una sola bala o pagar dos velas separadas. Vamos a apostar. La mayoría apuesta contra usted. Las probabilidades ya no me importan. Cubra todas las apuestas. Muchachos, poned aquí vuestro dinero. Aquí va el mío. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Un gran disparo, amigo. Por algo es el gran McDonagall. Ha ganado un montón de dinero. Toma. Ya estamos en paz. Estoy casi decepcionado. Quería tu cabeza. Volveremos a verlos, Gary. Ni lo suces. No volveré a tratar con escoria como vosotros. Largaos de aquí. Vamos, una ronda para todos. Señorita, buen tiro, Gary. Señor McDonagall, ¿podemos hablar? ¿Qué quiere? He venido desde muy lejos para verle. ¿Por qué? Oí hablar de usted. Y después de lo que acabo de ver, lo que decía en el acierto. ¿Y ha venido hasta aquí para decirme eso? No exactamente. Adiós. Creo que podemos hacer negocios. Buen disparo. Gracias. Señorita. Hola, buenos días. Señora. Hola. Harry, ¿dónde has estado? Harry. Estás guapísimo. ¿De dónde has sacado esa ropa? Pensé que necesitaba un cambio. ¿Qué es esto? Un contrato para una gira por las grandes ciudades y después Europa. ¡Harry! Es lo que siempre habíamos soñado. ¿Cuándo lo has sabido? Esta tarde. Dios mío. Esta gira empieza la semana que viene. Hay que hacer las maletas. No, eso no será necesario. ¿Por qué no? Yo iré primero y luego enviaré a buscarte. ¿Pero siempre viajamos juntos? Esta vez no. ¿Por qué? La gente quiere que sea así y yo... Tengo que ir antes a prepararlo todo. Harry, te conozco y sé que estás mintiendo. Quiero saber la verdad sobre este asunto. Creo que te lo debo. No puedo llevarte a donde voy a ir. ¿Qué quieres decir? Trata de entenderlo. Mi actuación exige una presentación nueva y tú... Tú estabas muy bien para estos pueblos, pero no para Nueva York ni para Europa. No puedo creer lo que estoy oyendo. Solo me estorbarías. Necesito una nueva ayudante. Alguien con un vestuario más elegante y que se mueva con más gracia. Alguien... ¿Estás como Brittany? Sí. Harry, me lo juraste. Lo siento. Hemos sido muy felices, pero hemos terminado. Puede que tú no lo hayas pensado así, Harry. Pero en realidad me haces un favor. Estaré mucho mejor sin ti. Nunca quise admitirlo, pero... Eres un pobre hombre sin carácter. Ya lo sé. Pero en este negocio eso es una ventaja. Nunca imaginé que fueras tan cruel. Soy el gran McDonagh Hall. No deberías haberme hecho suplicar. Estás guapísima, querida. ¿Ya está todo arreglado? Todo está resuelto. Iremos en primera clase hasta Nueva York. Ya lo verá, Harry. En un año será mundialmente famosa. Le tomo la palabra. Voy a entrar ahí a comprar unos cigarros. Muy bien. Estos caramelos acaban de llegar. ¿Quieres probarlos? Sí. Deme tres de sus mejores cigarros. Espere un momento. Estoy atendiendo a este joven. ¿Otra vez tú? ¿No te dije que no me siguieras? No le he seguido. Yo estaba aquí. Quiero unos caramelos de esos. ¡Eh! Señor McDonagh. ¿Me da esos cigarros o no? El problema de los jóvenes es que no tienen respeto. Oiga, usted no tiene por qué... Cállate si no quieres tener problemas. No olvides con quién estás hablando. Estoy hablando con el hombre más grosero que he visto en mi vida. Y creo que me debe una disculpa. Antes te enterraría, muchacho. Y ahora lárgate de aquí. De acuerdo, le esperaré en la calle. Señor McDonagh. Creo que no le ha preguntado. Señor McDonagh. ¿Sigues ahí? Será mejor que te largues mientras puedas. Harry, ¿qué vas a hacer? Es un chiquillo. Eso está claro. Pero siendo tan estúpido, no llegará a ser mayor, ¿no crees? Tienes pocas luces, ¿verdad? Recuerda que soy el gran McDonagh. El mejor tirador del mundo. Nadie pudo. Ya no necesitará el revólver. Se lo advertí, pero no me hizo caso. El muy idiota desafió a Billy al niño. Así se cumplió el deseo de Harry. Aquel arma cambió su vida, aunque no como él esperaba. Y el revólver maldito siguió su camino. Aquel arma cambió su vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.